Facilitar los trámites de las empresas con la administración autonómica para incentivar la actividad económica. Ese es el objetivo de una serie de medidas que prepara el Consej y que han presentado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. El jefe del Consej ha defendido que estas propuestas permitirán simplificar las gestiones en un momento en el que hay una gran competencia de destinos en cuanto a la inversión, algo que, según Puig, convertirá a la comunidad en un destino fácil, no solo para las grandes empresas, sino también para las pymes y los emprendedores. Tenemos que pasar de una administración disciplinaria a una administración cooperadora, una administración que está al servicio del interés general, que evidentemente hay unas reglas que hay que cumplir, pero efectivamente hay que cumplirlas con unos trámites adecuados que no generen un desincentivo a la actividad económica. Puig ha anunciado además que la Generalitat firmará un convenio con la Confederación Empresarial Valenciana, una medida que permitirá generar, desde la corresponsabilidad, un espacio de confianza y de credibilidad de nuestro espacio económico. Por su parte, Bravo ha explicado que en una primera fase las medidas se centrarán en los expedientes administrativos de las áreas de agricultura, medioambiente, infraestructuras y turismo. Un plan muy concreto porque lo primero que vamos a hacer es diagnosticar dónde están los problemas. Hemos elegido además el ámbito de actuación que entendemos prioritario dentro de lo que es el marco económico. Así, por una parte, todo lo que afecta a agricultura y medioambiente, infraestructuras y turismo. Nos consta que hay un gran atasco en el marco de los procedimientos, problemas también derivados de la duplicidad en ocasiones de los procedimientos y, por tanto, vamos a trabajar en este camino. Además, la consellera ha señalado su intención de promover los arbitrajes en los procesos judiciales que afectan a la circulación del crédito, donde es necesario que los procedimientos se resuelvan con mayor prontitud.